Nos acaba de poner una mesa de Chernobyl, este gran hombre, por lo cual esperemos no morir hoy de radiación Yiii, hola mafia rusa, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog Y diréis, ¿qué estás haciendo Arta con los ojos tapados? Y es que la cosa es que estoy ahora mismo en la noria de Chernobyl Pero no estoy viendo absolutamente nada porque quiero que veáis la reacción a la cosa más tocha y más brutal de todo Chernobyl Ahora mismo estoy con mi maldito padre Bueno, no puedo mirar efectivamente El caso es que mafia rusa aquí se encuentran dos de los lugares con más radiación Como veis ya está empezando a pitar Así que 3, 2, 1 No me lo puedo creer La noria de Chernobyl Y en una de esas pequeñas cabinas existe el punto de radiación casi más alto Sin contar obviamente donde explotó Así que vente papá Mi padre también lo quiere ver Es que esto es una maldita cebada No sé por qué pero básicamente apareció un perro de la nada Hola perro, hola perro ¿Qué estás aquí perro? Hola perro El caso es que este es máximo 3 Eres máximo 3 y estás... Eres un perro de radioactivo tío Venimos hacia aquí Primero vamos a descubrir el lugar pero la cosa más importante de este vídeo es que hemos quedado con una persona que vive en Chernobyl para que nos dé comida y puede ser que esté radioactiva la comida Sí, sí, pero papá antes de todo eso tenemos muchas cosas que descubrir La cosa es que ya cállate por favor ya 0,51 eh papá no te digo nada pero esto son 5 veces más de lo normal El caso es que así es la noria ¿vale? Por aquí subía la gente y básicamente lo que hacía es montarse ahí en las cabinas de la noria El caso ya hay 0,54 de radiación o sea 5 veces coma 4 más de lo normal La cosa mafia rusa es que os cuento un poquito la historia de esta cabina No sé si veis justamente por ahí pero hay como dos X's mirad ahí Pues esos son los puntos más radiactivos prácticamente de todo Chernobyl La pregunta es ¿cómo cogeres nosotros vamos a llegar hasta ahí papá? Necesitamos un palo o algo Básicamente necesitamos coger una rama y enganchar el detector Geohazer este raro a la rama para llegar hasta ahí para ver cuánto marca a ver si podemos batir el récord La cosa es que este es el segundo lugar con más radiación de esta plaza El primero vais a alucinar porque también os lo voy a enseñar Esperaros porque hay que meter esto justamente por este agujero Inventos caseros by Artamios Perfecto, genial Vamos a hacerlo primero al más corto A ver, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo mantengo ahí pegado unos cuantos segundos A ver cuánto hay papá Enfoca, enfoca rápido, enfoca rápido ¡23! ¡Dios! ¡23 de radiación! 230 veces más de lo normal Y ahora vamos a ir a la cruz pequeña que es donde hay más A ver, un segundo, un segundo ¿Vale? Vamos a mantenerlo ahí a ver qué pasa Sinceramente voy a hacer más brazo aquí en Chernobyl que en toda mi vida en España 3, 2, 1 Vamos rápido, 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 rápido ¡32! ¿Marcado 32? ¿32 papá? Creo que ha marcado 32 Si no me equivoco 32 de jodidamente radiación Y nosotros aún vamos a tener que comer comida radiactiva Que la verdad es que, uff, complica la cosa, ¿eh? Y ahora, mafianosa, nos vamos al lugar con más radiación de todo Chernobyl sin notar la estación Básicamente la noria tenía que haber sido abierta el 1 de mayo De un viernes a un sábado El fin de semana era la inauguración de esta maldita locura Para que los niños pudiesen disfrutar ya que esto es un parque de atracciones Fijaros, aquí está el tío vivo Ahí hay básicamente unos colombios Y al final están los choques de... ¿What? ¿Choques de coche? No, coches de choque básicamente que vamos a explorar también Mirad, ¿qué os voy a contar? Aquí en la plaza hay un montonazo de básicamente... No sé cómo se llaman en español Debajo de esto están las aguas residuales El caso es que fijaros que nada más acercarnos ya marca un punto entero de radiación 1,10 si no me equivoco Pero venid, venid Fijaros que si nos acercamos ya empieza a subir 1,50 4,69 Y la cosa de esto es que este no es el de más radiación Mafia rusa, os voy a presentar el de máxima radiación Mirad, fijaros Simplemente con estar aquí ya estamos obteniendo 15 veces más la radiación normal Sí, lo sé, papá Lo sé, el récord de radiación es 24, 32 Ahí creo que 32 más que 24 Y vamos allá Vale, 16 16 19, papá 20, papá 36 Acabo de ver 36 de radiación, papá 36 de radiación, tú 36 Hay que alejarse un poquillo de aquí porque ya os he enseñado Que esto marcaba 36, o sea, es una auténtica locura Por aquí es donde la gente entraba, ¿vale? Vamos a entrar a uno de los edificios para enseñarnos una habitación que está totalmente igual después de 38 años Por lo cual vamos a ver cómo realmente la gente de Chernobyl vivía aquí Antes de irnos al piso un señor nos ha prestado su maldito coso de estos que me da la radiación Y le marca casi 50 Mira, mira, 50, 50, 50 Bueno, a él le marca 500 porque básicamente es un aparato un poco diferente Por lo cual ahora sí que sí, vámonos al edificio después de ver la maldita locura más grande de Chernobyl Máximo, ven, corre, corre, corre por nosotros Efectivamente, nos bajamos Dime por favor que Máximo está ahí Está viniendo un coche y creo que viene Máximo 3 No me jodas que viene Máximo 3 No me jodas, dime que sí Máximo 3, eres tú, Máximo 3 Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú Qué gran historia aquí con los perros de Chernobyl Vamos Máximo 3 Que vamos a ir a una casa abandonada Y se supone que es este edificio de 9 plantas En el que exactamente se ha quedado igual una de las habitaciones A ver, buena pinta la verdad es que no tiene No hay mucha luz por así decirlo porque mirar para allá Por lo cual, mini Tobías, enciéndeme la luz Muchísimas gracias, perfecto Según lo que me habían dicho, la planta que estaba totalmente reconstruida Estaba en el piso número 9 Así que lo único que hace falta, papá, es encontrar las escaleras Y perfecto, aquí están las malditas escaleras Pues toca subirse al piso 9, ¿no? A ver, vamos a ver esto ¡Oh! No me lo puedo llegar a creer Un perrito pequeñito de Chernobyl, no me lo creo Mirar qué mono, Dios mío Papá, mira esto Qué monada de perrito, perrito mío Qué mono eres Pero la cosa, si hay uno, tiene que haber bastantes Pero que bastantes más Mafia rusa, fijaros en esta auténtica locura Mirar qué mono Está súper nervioso ahora mismo, eso sí O sea, es que es un animal súper, pero que es súper pequeñito Y está viviendo en estas condiciones Me da mucha pena, la verdad Pero es que es súper mono Fijaros que es que mira con tantísima Pero que tantísima curiosidad, tío Mirar, vamos a intentar buscar ahora mismo A tus pequeños hermanitos A ver dónde están Porque la verdad es que necesitas ir con tu familia Porque creo que te has equivocado de piso Vamos a dejarte por aquí, mi niño precioso Y vamos a seguir con nuestra pequeña investigación Mira esto, es una comida Ay, qué monada Pero solamente estoy muriendo de amor O sea, encontrar esto en Chernobyl es lo que menos me esperaba Bebesito, vamos a bajarte de aquí Y vamos a dejarte con tus hermanitos Tú también, toma Tú come, come, come también Come también Come tú también No me robes toda la salchicha Bebesito Bebesito, tú también Tú también come Tú también Y ahí Todos contentos En el segundo Y el anual que hay, papá Ah, te vas a ver del balcón No, nos estamos metiendo, tío No Esto se ha conservado tal cual Con todas las jodidas cosas Absolutamente todo La televisión Tenemos aquí un calendario Y justamente aquí Abril Es cuando explotó Sí, el 26 de abril Más cosas De hecho, os voy a poner una cinemática Para que entréis y veáis como realmente es Papá, yo creo que ir a la planta de arriba A la novena Ver como la gente veía la explosión Desde sus balcones Y después ir a la casa del abuelo Para que nos den comida de Chernobyl Vale, mafía rusa Lo que hay que hacer Básicamente para salir de la zona Es pasar por los árboles de Chernobyl Así que papá Pasa para adentro Ahí está Putado se pone así Le mide todo esto Para toda la radiación Y está limpio, papá Se ha iluminado este Así que puedes pasar Y perfectísimo El caso es que esto es un aparato Que mide básicamente la radiación En todos estos puntos de tu cuerpo Por favor, que esté limpio Porque si no, no podría pasar A ver Y efectivamente Se ilumina Esto que es chisto O sea que estoy limpio Por lo cual, voy a pasar Pasamos esto Y nos fuimos, bachos A ver Se supone que Que esta es su casa ¿Sabes? ¿Sabes? Oh, es grasa Gracias Gracias Vale, mafía rusa Habíamos contactado con ese señor Que se llama Vasily ¿Vale? Básicamente esta es su casa Y la verdad es que Me parece un poco Subrealista Que hayamos acabado En Chernobyl Visitando la casa De un señor Al lado de su casa Tiene un río La parte de detrás Tiene su propio jardín Estos son todos Sus establos Su casa es gigante Así va Acaba de abrir Su casa literalmente Pues aquí tiene un montonazo De cosas La verdad es que papá Esto es surrealista Venimos aquí Y esto básicamente Es su casa Aquí dice mi padre Que hace calor Vale Nos acaba de poner Una mesa de Chernobyl Este gran hombre Por lo cual Esperemos no morir hoy De radiación Vamos a quitarnos la ropa Eso básicamente Es bastante Bastante importante Vamos a ponerla ¿Aquí? ¿Para allá? Vale Pues sinceramente El papá ¿Tiene buena pinta esto O no tiene buena pinta? Tiene que haber Bueno Es que estamos en Chernobyl Comiendo cosas Que nosotros Ni sabemos De lo que estamos comiendo ¿Sabes? Esa es la brada Ya nos está ofreciendo Alcohol este hombre Ya nos está ofreciendo alcohol Dice que básicamente vodka Que hace él mismo En una botella Súper rara Esto no es lo que compra O sea Esto lo hace él Nasteo en la oreja Que lo hace con almendras Pero bueno papá Creo que es hora de empezar A comer ya eso Vale No vamos a poner tampoco mucho Vamos a probarlo esto primero Porque la verdad es que mucha, 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 mucha buena pinta Supongo No sé lo que es exactamente esto Porque no vivo aquí Pero Estoy bastante nervioso Mafiarros A ver Tres Dos Uno Ya A ver No es una comida Que a mí me gusta demasiado Sinceramente Vale Me gustaría un poco de agua Porque Con mucho perdón a este señor No está muy bueno esto Me gustaría probar esto Esto Tiene muy, 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 muy buena pinta Por así decirlo Vale Esto está muy bueno Dice que a los polacos les encantan estas cosas Para mí Me flipa Está muy bueno El postre me ha gustado bastante Pero bueno Mafiarros Hemos probado absolutamente todo Por lo cual Es hora de despedir el vídeo Muchísimas Espero que muchísimas Muchísimas gracias Por ver este vídeo El más extraño De mi maldito canal Muchísimas gracias Yayabasa Muchísimas Muchísimas gracias por todo Suscribiros al canal Dejar vuestro pedazo a like Y yo Me voy ahora mismo Perdonad Esto ha sido muy extraño Y yo Y yo ¿Crees que días Gracias por ver el video.